está en el centro, en el origen, ¿verdad? Y cuando pues está en otro punto. Cuando está en otro punto, pues nosotros encontramos una ecuación más grande. Normalmente a esa ecuación se le llama ecuación general. Cuando está en el origen, como se eliminan H y K, ¿verdad? Porque son cero. Normalmente se le llama la ecuación... ¿Cómo se llama esto? Con punto en el origen. Pero, digamos que la que realmente necesitamos es la general. Porque es difícil encontrar una circunferencia con centro en el origen. Siempre lo va a tener en otro punto. Entonces, nosotros nos basamos en una ecuación general. ¿Sí? Si vimos, recordamos, no voy a poner datos, sino que solo voy a poner la forma. Siempre va primero la X al cuadrado. Después siempre va más Y al cuadrado. ¿Verdad? Y ya sea que después vaya con más o con menos. Tiene que ir la X. ¿Verdad? Después va más o menos, no importa. Va la Y. Y por último va el número. ¿Sí? Más o menos el número. Y todo eso va a ser igual a cero. Ahora bien, para el tema que vamos a ver, normalmente, el número que acompaña a la X lo vamos a conocer como D. Perdón. El número que acompañe a la Y lo vamos a conocer como E. Y el número que esté solo, sin incógnita, sin nada, le vamos a conocer como F. ¿Sí? Normalmente, todas las ecuaciones de cualquier circunferencia que no tenga centro en el origen, sino en otro lado, van a tener siempre esta forma. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Y ya vimos cómo encontrarla. Ahora, ¿qué pasa si está al revés? ¿Qué pasa si vienen y me dicen, miren, yo no le voy a dar ni el centro ni el radio, sino que le voy a dar la ecuación, la ecuación general? Entonces, por favor, encuéntreme usted el centro y el radio y grafique la circunferencia. O sea, proceso al revés. Hay dos formas de hacerlo. ¿Sí? Hay dos formas de hacerlo. Probablemente el otro sábado veamos la otra forma. Pero esta sería la más fácil. ¿Cuál sería? Por medio de fórmulas. Hay unas fórmulas. Por ejemplo, el centro, ¿sí? Tiene que estar dado H y K. Entonces, viene dado por menos D. Dividido 2. ¿Sí? Va a ser H. Y menos E. Dividido 2. Va a ser K. ¿Ok? Esa sería la fórmula para el centro. Ahora, la fórmula para el radio sería igual radio. Raíz cuadrada. ¿Sí? De D al cuadrado. El dato D elevado al cuadrado. ¿Sí? Más E al cuadrado. E al cuadrado. ¿Sí? Menos. Menos 4F. Y ahí estaría. Esas serían las dos fórmulas que vamos a necesitar para este tipo de problemas. Por favor, pueden copiarlas. Y cuando terminemos, vamos a hacer un primer ejercicio. ¿Ok? Ok. 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 ¿Ya copiaron, chicos? ¿Chicos, ya copiaron? ¿Chicos, ya copiaron? Ya apropié. Y que ellos están tardando mucho para unas formulitas nada más. Esto está súper facilísimo. Ok, vamos a borrar acá. Ok. Permítanme, chicos, solo me voy a sonar un poquito. Ok. ¡Gracias! 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 Ok, chicos, perdón. Ok, entonces imaginémonos que viene y me dicen, me dice. Ok, encuentre el radio y la circunferencia y grafique si les doy la ecuación general. Entonces la ecuación general sería, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado. es el cuadrado más y al cuadrado, menos 4x, menos 12y, más 24. Y eso va a ser igual a ser igual a ser igual a 0. Ok. Y entonces lo primero que yo tengo que hacer, ¿verdad chicos? Pues es identificar mis datos. Por ejemplo, d. ¿Quién va a ser D? Es el que acompaña a la incógnita X Entonces sería menos 4 Después encuentro quién sería E ¿Quién sería E? Es el que acompaña a la Y Por consiguiente sería menos 12 Menos 12 Y por último F Sería el número solito Es fácil, sería 24 positivo ¿Ok? Y ahora que ya tengo identificado Estos datos de acá ¿Verdad chicos? ¿Cómo se llama esto? Ya puedo yo venir Y puedo sustituirlos en las fórmulas ¿Cuál es lo primero que voy a encontrar? El centro Entonces encontremos el centro Centro sería igual a menos D Este menos es de fórmula ¿Verdad chicos? Porque es menos D Y sería D que sería menos 4 Entonces sería Menos 4 Dividido 2 Coma Y mi lado K Sería menos E Menos de fórmula Y menos del 12 ¿Verdad? Acordémonos que ese menos viene de fórmula Y depende de los signos que tengan los datos Aquí pudo haber sido positivo Entonces todo cambiaría ¿Verdad? Dividido 2 4 dividido 2 serían 2 Y 12 dividido 2 sería 6 Entonces el punto estaría El centro estaría en el 2,6 Y ahí ya encontré mi centro Ok Ahora Que ya encontré el centro Pues entonces puedo encontrar Lo que es el radio ¿Verdad? Puedo encontrar el radio Entonces Para encontrar el radio Para encontrar el radio Utilizamos la fórmula del radio ¿Cuál sería la fórmula del radio? Pues sería radio Sería igual ¿Verdad? A D al cuadrado ¿Quién es D? Menos 4 Entonces sería Menos 4 Elevado al cuadrado Más ¿Verdad? E elevado al cuadrado E sería 12 Menos 12 Perdón Elevado al cuadrado Menos 4 Multiplicado Por f ¿Quién sería f? Serían 24 Entonces sería Multiplicado por 24 ¿Ok? Y ahora vamos a operar Estos datos que están aquí Fácil Raíz cuadrada De menos 4 al cuadrado Menos 4 al cuadrado Serían 16 ¿Sí? Más Menos 12 al cuadrado Serían 146 ¿Sí? Háganlo en su cálculo Ahora iban a ver Menos 12 elevado al cuadrado Serían 144 Y aquí sería Menos 4 por 24 ¿Cuánto sería 4 por 24? ¿Alguien tiene ahí Una cálculo A la par? 96 Serían 96 ¿Ok? Y entonces ¿Cuánto me saldría Esa cantidad? Sería 16 Más 144 ¿Verdad? Serían 160 Y le quito 96 Me darían 64 ¿Verdad? Entonces el radio Va a ser igual A la raíz cuadrada De 64 ¿Cuánto es la raíz cuadrada De 64? Sería 8 Entonces también Ya obtengo El radio El radio sería De 8 Y entonces Ahora ya tengo El centro Ya tengo el radio Y ahora ya podría Graficar Mi circunferencia ¿Ok? Pueden copiar hasta acá Y ahorita vamos a hacer La gráfica ¿Estamos? Podemos copiar hasta acá Chicos ¿Ok? 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 Ya Bueno Entonces Fácil ¿Verdad chicos? Ahorita eso nos toca Graficar ¿Ok? Ahorremos todo esto De acá Y hacemos nuestra gráfica Ya solo graficamos El centro Con el compás Abrimos Y hacemos nuestra Circunferencia ¿Ok? Entonces ¿Cómo se llama esto? Vengo Acá mi punto En el 2,6 ¿Verdad chicos? 1 2 1 2 3 4 5 6 Entonces estaría acá El centro El centro El centro estaría acá ¿Verdad chicos? Se recuerdan Que para hacer La circunferencia Puedo ir Para arriba Para abajo Para la izquierda O la derecha Y me tengo que mover Las posiciones Que diga el radio Serían 8 Si estoy en 2 Tendría que llegar Hasta el 10 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Entonces Llegaría hasta acá El compás ¿Verdad chicos? Y hago La circunferencia ¿Sí? A mí no me va a salir ¿Verdad? Porque Tengo aquí muy grande Si estoy aquí en 6 Debería llegar a 14 7 8 9 10 11 12 13 14 Y entonces Ya sé yo Que mi circunferencia Más o menos Iría así Enorme ¿Verdad? Ahí no me salió bien ¿Verdad chicos? Porque Pues a mí no me No me saldría bien Porque No lo estoy haciendo Con compás ¿Verdad? Pero a ustedes Si les tiene que salir bien Entonces De acá Para acá Deberían de ser 8 centímetros De acá Para arriba Deberían de ser 8 centímetros De acá Para acá También deberían de ser 8 posiciones O de acá Para abajo También deberían de ser 8 posiciones No tiene importancia De hecho Si la tiro aquí en diagonal También deberían de ser Las 8 posiciones ¿Ok? Y aquí estamos Esto sería Encontrar El centro del radio Y la gráfica De la circunferencia Cuando a mí me dan Una ecuación Cuando a mí me dan Su ecuación ¿Ok? ¿Alguna duda Chicos? ¿Pueden por favor Terminar de copiar? Solo que ustedes Y háganlo Con compás Y regla ¿Verdad? ¡Verdad! Gracias. 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 ¿Ya puedo borrar, chicos? Sí, profe. ¿Pueden hacer uno ustedes? Vamos a ver, por favor. Este tema son facilísimos, chicos. Salud. Gracias. 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 Esperen a hacer ese, chicos. Por favor. Voy a parar un ratito la grabación en lo que… En lo que ustedes hacen el ejercicio, por favor. A mí fue que me salió 6,2 Ajá ¿Y el radio? 2 ¿Cuánto? 2, profe 2 Vamos a ver Profe A mí me salió 6,4 Y un radio de 2 6,4 No, no puede ser 6,4 Porque 12 dividido 2 es 6 Y 4 dividido 2 es 2